Eclipse 2 de junio de 2019 El hereje de cáncer capricornio ¿Qué traemos de las raíces? ¿Qué estamos sosteniendo ahora y ya lo necesitamos? Las puertas del karma se abren, el ego se desvanece y hay una posibilidad más grande de que nuestro yo espiritual que encarnó y que está haciendo su experiencia en esta encarnación se manifieste de una manera más contundente Entonces, lo que está proponiendo esta apertura kármica es realmente que está sosteniendo que es insostenible Más allá de los ámbitos familiares, de las raíces tenemos que acordarnos que cáncer lo rige la luna cuyo representación o símbolo es la madre en esta encarnación todas las cuestiones que tienen que ver con la madre es un agente kármico por excelencia son los desafíos que elegiste plantearte para poder transmutar por lo tanto, al abrirse las puertas del karma lo que va a evidenciar en esas señales en el área de vida serán aquellas cosas aún no resueltas y que tendrás que llevarlo a tu máxima capacidad o medio cielo para que realmente puedas decir que vas a comenzar un nuevo ciclo Ese nuevo ciclo comienza con el eclipse del 2 de julio y finaliza con el 16 de julio cuando Marte active, que ya pasó, activó el nodo está diciendo hay acción y cuando Saturno pase por el área de vida que te toca o se hace conjunción con un eclipse o cuando se haga conjunción con el nodo se habrá terminado ese ciclo si querés saber cómo te va a afectar de una manera más sencilla cada 18 años más o menos se producen los eclipses en el mismo área acuérdate qué sucedió y si no, qué sucede en la época de eclipses si te afecta más o menos lo inconsciente y lo consciente se alinean pero lo inconsciente está primero hay un desafío muy grande de tomar las riendas de nuestra vida no es época de patástrofe, no viene nada malo antiguamente se escondían a los faraones, los egipcios pero no, no es eso es aceptar el desafío estamos listos para el desafío y por fin hacerlo depende en qué área caiga de tu carta natal es cómo te va a afectar es el desafío que elegiste es lo que necesitas para la próxima para la próxima época que viene en tu vida acá la idea es que vos puedas entender que lo que viene ahora son grandes preparaciones el año que viene, en el 2020 hay una conjunción poderosísima entre tres grandes astros Plutón, Capricornio y Júpiter en Capricornio donde los sistemas se van o se quedan según las necesidades que tenemos somos parte de un cambio aceptémoslo tomemos ese desafío si el universo nos puso aquí es porque podemos ahora bien qué hacer con ello cómo lo transitas el estancador más grande de la vida son los miedos cuáles son tus miedos identificalos permitite sentirlos para después poder transmutarlos lo segundo es que va a haber una manifestación más pura de tu esencia aprovechala para ir a tu propósito no te estanques en las miradas ajenas en los miedos ajenos no sirve para nada cuando la luna nueva el nodo es decir, cuando hay una intersección de órbitas hay un empujón energético nuestra trance moviliza es un sacudón para sacarnos de esa zona de confort desear la vida estable tranquila, serena no es desear vivir es dormir estando despierto estos empujones energéticos te ponen desafíos y sentir que los pudiste superar es tu verdadera evolución tomalo desde ese lugar no desde un lugar de inquietud podés ser que vengas de bastante movilización de eclipse en eclipse pues entonces acepta el desafío y por fin aprende no queda otra entonces la invitación es más allá de poder determinar donde cae el eclipse en tu carta que sería bárbaro hacer una revisión biográfica de cuando ocurrieron los demás cómo te sentías qué afectó y poder prepararte ahora si sabías que te puso de mal humor muy introspectivo muy enojón pues ahora controlalo medita colócate música hace cosas que te agraden si estuviste muy quieto con mucho miedo enfrenta con valentía fíjate cuáles son los temores cuida la salud nuestro cuerpo es un ente magnético que va a sentir esta afluencia seguramente al igual que los animales y la naturaleza pero no es de temer no es malo es simplemente momentos y cíclicos somos seres cíclicos al igual que la naturaleza también se puede ver si toca algún astro en tu carta y qué va a activar ese arquetipo si toca Venus esa necesidad de armonía de búsqueda de belleza de conciliación y depende del momento de la carta el área de la carta que toque dónde se van a manifestar las señales qué señales las que te dicen trabaja esto ve por esto obsérvate en la puerta del oráculo de Delfos estaba la respuesta a todas las preguntas de quienes iban conócete a ti mismo conociéndote no repetir ciclos no estés tan pendiente de lo masificado mira una época de cambio es indudable como fue la revolución industrial se está dando estamos en un fin de era hay una añoranza por lo pasado lo pasado era mejor hay que volver esos valores esos valores fueron buenos en el momento que estuvieron vienen otros aceptemos que somos una masa un ente como humanidad que también va al cambio y que no es ni malo ni bueno sino necesario entonces se está planteando un cambio de era un cambio de sistema volver a viejos y antiguos valores no sirve por una simple razón si hay una crisis es porque esos valores tienen que cambiar que haya gente que ya manifieste que le molestan es lo válido para decir hay que ir a un cambio no es obligado es aceptado es a poco y como masa se imprimirá en nuestros genes en las próximas generaciones que lo irán manifestando aferrarse a lo antiguo a esa melancolía no querer soltar que es ese cáncer así no va a permitir a tu ambición que es ese capricornio Saturno el año que viene junto con Júpiter van a estar haciendo un trabajo muy grande en lo social y es necesario que te replantees decir que ya no creo más en esto que es con lo que me educaron realmente es decir que no quiero mis raíces no una cosa tiene que ver con la otra evolución permitir que las nuevas generaciones traigan conceptos y valores distintos estamos en crisis porque hay una convivencia entre personas con muy distintos valores por eso son las crisis cuando hay crisis es porque hay diferencia de valores entonces tenemos que saber que tenemos que ir a un consenso de valores pero para eso todos tenemos que flexibilizar y donde está en la esencia no en el reflejo hacia el otro sino con nosotros mismos así que por favor simplemente simplemente el eclipse te pide que seas vos sin máscara sin ego sin miradas ajenas sin dormirte sin dormirte demasiado en quedarte aferrado a la tele a lo que dicen al mismo comentario de siempre somos creadores de nuestra realidad eso es la cuántica el observador influye en la experiencia de ahí se deduce junto a con todas las ciencias ancestrales que somos creadores de nuestra realidad por lo tanto nos hacemos cargo de esto y la transformamos no hay crisis no hay guerra que no se produzcan porque hay algo de nosotros que pulsa para ello hagámonos cargo de eso para que si no las queremos más realmente dejemos de crearlas estos aspectos astrales se dieron en otras ocasiones de grandes cambios humanos entonces aprovechemos esos cambios seamos vayamos con la corriente pero a nuestra manera a esta invitación las puertas del karma se abren ¿vas a ingresar? ¿sabes a ingresar?